Iniciamos con esta ceremonia de apertura del segundo torneo de golf de Fundación Michante en homenaje a Víctor Regalado. Gracias por ese gran apoyo que nos está brindando Fundación Michante. Gracias a todos los patrocinadores y prensa. Que se diviertan a nombre de Fundación Michante. Muchas gracias. Un magnífico día, muy bien organizado, con muy buenos patrocinadores, con muchas atenciones que tuvieron para con nosotros. Muchas gracias a Abelardo Peña por esta organización y por todo su entusiasmo puesto en este torneo. Ha sido una oportunidad para ver a gente bonita. La organización fue bastante buena. Toda la gente que ha estado aquí ha tenido un deseo de estar juntos. Me tocó jugar con compañeros de aquí de Tijuana, de Ensenada. Y muy a gusto, una convivencia muy a gusto. La comida riquísima. Me tocó ir el cabrito a la vuelta y vuelta, muy rico. Excelente organización, excelente anfitrión. Abelardo Peña, gracias por todo su esfuerzo y por toda la dedicación que se ve que le pusieron porque quedó magnífico el evento. Se divierte uno mucho, acompañado de todos los amigos aquí. Ganamos el primer lugar del segundo torneo Chante. Mis compañeros y yo nos combinamos muy bien como equipo y pues la verdad estamos súper felices. Uno de los mejores torneos de México. Mucha fiesta, muy suave. Todo el mundo muy contento. Muchos premios sobre todo ya. Ya todo el mundo le sacó regalo. ¡Felicidades, un auto último modelo! Una felicitación a Fundación Michante y Abelardo por esta iniciativa. La verdad es que nos falta seres humanos como él, que tengan esa chispa de hacer algo con causa. Y sobre todo un reconocimiento tan especial a Víctor Regalado. ¡Felicidades a Fundación Michante! Gracias a todos ustedes por ser posible estos sueños, estos niños. ¡Gracias!